Con respecto a la música y el arte, yo quisiera hacer una prevención antes de la programación. Yo soy de los que cree, como mucha gente, y hay muchos estudios que ya lo afirman, que nada se aprende cuando no involucra emociones. Y mucha gente a veces me retruca esa idea diciendo que ante el temor de una evaluación en el colegio o en la universidad, efectivamente aprendieron. Justamente el miedo es una emoción. Sin embargo, el miedo, la incertidumbre, la adrenalina es una emoción. Sin embargo, todos sabemos que en la vida nos quedan las cosas nunca por la sistematicidad de un estudio, sino que en general por circunstancias que nos involucran realmente, digamos, a nivel personal en ellas. Pablo Freire siempre decía la frase que el colegio se trataba de un adulto respondiendo un montón de preguntas que los niños no habían hecho. Y que justamente cuando en nuestra mente se instala una duda, se instala realmente, lo que venga como respuesta a esa duda puede quedar más que mil libros que hayamos leído por obligación. Incluso libros que podamos leer y sin ponerle atención. Más aún con la forma en que corren los flujos de información por nuestro cerebro, que son distintos a la época en que se estudiaba los libros. O sea, si uno imprimiera todo lo que lee un niño en su celular al día, ¿cierto? Entre WhatsApp, noticias, noticias falsas también, Facebook, etc. Si uno lo imprimiera, los niños están leyendo un libro al día. Y están procesando esa información. Lo que significa que el cerebro funciona a otro ritmo. Y el colegio, por supuesto que por todos estos motivos, no puede por ningún motivo seguir siendo aquello que era hace 100 años atrás, antes de que existiera la televisión o el internet. Además de eso, la producción en el mundo cambió. Además de la forma en que procesamos la información en nuestro cerebro, también cambió la producción en el mundo. Hoy día, las personas, los ingenieros comerciales, los economistas, los que quieren ganar plata en Chile, están trabajando en aplicaciones. Trabajan en Rappi, trabajan en Uber, trabajan en Pedidos Ya, trabajan en SoSafe, en, qué sé yo, en Cabify, en Instagram, etc. O en Google, incluso los que están más establecidos, los que tienen trabajos más estables, trabajan en Google. Ya la gente no trabaja en SoSafe, trabaja en Corner Shop. Y eso significa que tenemos que estar atentos a dos cosas principalmente, creo yo. Que programar es el futuro. Y que el que pueda programar tiene la llave de cómo se hacen las cosas. Yo siempre, cuando discutimos estos temas, le hago una pregunta a la gente. Le digo, si estuvieras en una máquina del tiempo y pudieras retroceder hacia mil años atrás, y tú tienes en tu cabeza el conocimiento de lo que pasó en estos mil años, no eres de ninguna utilidad. Porque vas a decir, no, hay que hacer automóviles, pero no tienes idea cómo hacer automóviles. Hay que sacar petróleo, pero no tienes idea cómo sacar petróleo. Entonces, el mundo en el que vivimos realmente no sabemos cómo funciona. Y los que no sepamos programar, sí que estamos completamente perdidos con respecto al mundo que viene, porque no vamos a entender. Y aparte, le agrego, el control de los algoritmos. Porque los que manejen la información de nuestros datos son los que van a poder controlar a qué información tenemos acceso y por lo tanto qué consumimos. Por lo tanto, programar es poder. Programar es poder, programar es poder. Y no saber programar es la pérdida de poder. Y eso como país tenemos que tenerlo en cuenta, porque nos podemos quedar abajo. Y eso puede significar que volvamos a una situación periférica muchísimo más grave que la que teníamos en los años 50 cuando se estudió la teoría centro-periferia entre los países. Porque ni siquiera vamos a entender cómo funciona el mundo. Ni siquiera vamos a entender por qué estamos consumiendo lo que consumimos. Porque finalmente es lo que nos aparece en YouTube. En términos muy generales, hay que entender que el profesor ya no es solo un entregador de información. Porque la información está, si tú quieres realmente aprender a programar, tienes tiempo y cabeza, puedes encontrar los mecanismos en Internet. El profesor debe ser un estimulador, un acompañante. Un tipo que provoque las preguntas. Porque si el alumno no se hace la pregunta, la respuesta no va a caer en tierra fértil. Lo segundo es que el profesor tiene que estar súper, súper, súper curtido y súper actualizado de lo que va pasando en el mundo. Porque, a diferencia de antes, si tú eras profesor de matemáticas, Pitágoras vivió hace 2.000 años y tú podías sobrevivir con Pitágoras toda una carrera de 50, 60 años de un profesor. Hoy día, las técnicas de programación no te duran 40 o 50 años. No te duran 2.000 años con el teorema de Pitágoras. Sino que tiene que estar actualizado permanentemente. Y eso es un desafío súper importante para poder acompañar al profesor en esa situación. Porque muchas veces pasa en Chile, lo hemos visto en la Comisión de Educación, que se le exige a los profesores utilizar determinadas tecnologías, etc. Pero, en realidad, no se le entrega ningún medio para poder utilizarla. Yo creo que vamos a tener que pegarle una mirada afuera. Aunque no nos guste, pero hay países que realmente se han puesto las pilas con la programación. Como lo es Japón, como lo es Finlandia también. Y capacitar a nuestros profesores. Yo creo que ese es, sin duda, el camino correcto. Y creo que tenemos que tomar la responsabilidad todos como país. Creo que esto excede izquierdas y derechas. Y que, te insisto, como te decía antes, creo que va en la dirección correcta. Pero corremos un riesgo muy importante de quedarnos abajo del desarrollo por no poner atención a estas cosas. Lo más importante es asumir la cuestión digital desde ya, de raíz. O sea, nunca más pensar que el celular es un distractivo para los alumnos. El celular, de ahora en adelante, tiene que ser la oportunidad que tiene el profesor para acompañar su proceso educativo. Yo creo que hay que reformar las mallas y empezar a meter todo el tema digital actualmente desde muy pequeño. Estoy completamente de acuerdo con eso. Sí creo que a nivel abstracto quisiera decir que hay que tener cuidado con una cosa. La educación no puede estar exclusivamente centrada en generar productividad. La educación tiene que generar seres humanos. Tiene que generar seres humanos también que sean felices, que tengan tiempo libre, que tomen desayuno con sus hijos. No solo queremos ganar cada día más plata, también queremos, no sé, comernos un pan con palta con nuestro hijo tranquilamente mirando nuestro barrio. Y la programación también sirve para eso, para ganar tiempo libre. Y ahí tenemos un desafío país muy importante, que es cuando llegue la robótica y cuando llegue la importancia de la programación para la robótica, el tiempo que ganemos, la productividad que ganemos, ¿se la va a quedar el empresario, se la va a quedar la empresa privada, la gran transnacional o nos lo vamos a quedar todos los ciudadanos para tener más tiempo libre? Porque, ojo, que con esto sí que cierro. El acuerdo de trabajar ocho horas al día se tomó entre nuestros bisabuelos y el capital hace unos 180 años. Porque decían que con esas ocho horas al día se podía producir lo necesario para vivir bien. Hoy día, usted y yo producimos, con las herramientas que tenemos, con internet, con este micrófono, con esa cámara, producimos unas 80, 100, 1000 veces lo que producían nuestros bisabuelos cuando acordaron las ocho horas. Me pregunto, ¿a quién se quedó con la diferencia? Y por eso es que hoy día en la humanidad hay niveles de acumulación de capital que nunca antes habían habido, porque se están quedando con todas las otras horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!